Nos agarraste en un día en que... A ver, viste todo lo que pasa en San Lorenzo. Sí. Cuando vos llegaste al club, estaba empezando a levantarse, ¿no? Cuando yo llegué a San Lorenzo, se había salvado de la promoción. Sí. Y bueno, empezaba la era, en teoría, Lamens, que se empezaba a formar el nuevo San Lorenzo y empezábamos a llegar de a uno o dos jugadores por semana. ¿Y cómo se arma un plantel? ¿Un plantel ve que si la dirigencia está unida, confía en lo que pasa dentro de un club? ¿Se nota eso? Pasa que, a ver, era otra época. Hoy no te puedo decir qué es lo que pasa. No, te pregunto, ¿sabés qué quiero? Que nos ayudes, le ayudes a la gente a entender cómo fue aquella reconstrucción. Porque vos llegaste cuando el club estaba empezando a apagar los incendios. Y ustedes fueron parte de apagar los incendios. No sé si apagamos el incendio, a ver, San Lorenzo no la venía pasando bien en ese momento, donde yo recuerdo, Caruso había salvado a San Lorenzo del descenso, se salvó la promoción y se empezó a armar el nuevo San Lorenzo y bueno, me llamaron un día, llegué, después llegó Estracualurzi, Aguiar, Jara, Piatti y empezamos a llegar así de a uno a dos y así se fue conformando en San Lorenzo. ¿Y cuando te llamaron, vos estabas en Miratos? Estaba acá en Buenos Aires. Pero venías de Miratos o de Catán. Venía de Miratos, sí. ¿Y cuando te llamaron en San Lorenzo, qué dijiste? Sí, a ver... ¿Qué te significó que te llamé en San Lorenzo? Primero agradecido porque seguía teniendo trabajo, pero bueno, a ver, a mí me llamaron, yo no conocía el mundo San Lorenzo, me junté con Matías Lamens, arreglamos rápidamente y bueno, me presenté a San Lorenzo, con diferencia cuando me presenté, bueno, después pasó la revisación médica, todo lo que todo el mundo ya sabe. Pero bueno, empecé y se empezó a conformar el equipo y empezamos a entrenar y después nos llevaron unos días al Sheraton de Pilar, después terminamos por los Cardales y después bueno, todo lo que ya sabe la gente, cómo se conformó y después empezamos a jugar y a pelear el torneo. ¿Y ganan y salieron campeones? Se va Caruso, viene Pici, empieza a terminar de conformar, después llega el receso, algunos que se van, el resto que se quedan y bueno, después tuvimos el campeonato en la cancha de Vélez. ¿Qué es ser campeón en San Lorenzo? Porque vos habías sido campeón en Argentinos. Sí, y a ver... Sin comparar, ¿eh? No, no, yo nunca... ¿Qué fue ser campeón con San Lorenzo? Mirá, yo cuando llegué a San Lorenzo llegué en silencio, llegué con un perfil muy bajo, muy tranquilo. Que lo seguís teniendo igual, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Sí, nada, a ver, me fui ganando el cariño de la gente, con el tiempo supe lo que era San Lorenzo, hoy sé lo que significa, lo vivo cuando voy a ver los partidos y bueno, nada, es algo lindo, hermoso y más cuando estás en una institución muy grande. Y cuando estás en una institución muy grande y te toca irte, ¿te gustaría volver? Te digo a vos como a cualquiera que se haya ido, ¿eh? Al que se va de una institución tan grande, ¿te gustaría volver? Hoy tengo una edad que no sé si... En cualquier lugar, te digo, ¿eh? Y uno siempre que le dan el cariño y la verdad que la gente se lo reconoce, siempre que se va uno quiere volver, es la realidad. De eso hablábamos. ¿Viste la despedida de Maxi Rodríguez de ser en Newell? Sí. Maravillosa. Sí. Como futbolista, campeón, que sos vos, todo. Lo que le pasó a Maxi me emocionó a mí. Un jugador salido de ahí. 50, 40 mil personas. Sí. El tipo volvió al lugar que lo vieron hacer. Sí, a cancha llena. A cancha llena. Ahora, lamentablemente, nosotros, y ahí te saco de esto, lo que venimos hablando es a vos, a Pipi, a Matos, casi a Torrico, a Ortiz, que después volvió, pero de casualidad, y después voy para atrás, a Oveja Telch, Albrecht, Butiche, bueno, todo lo que ya nombré, a Escota, no les pasó eso. A Romeo no les pasó eso. Entonces digo, San Lorenzo tiene que emprender de lo que hizo Newells ayer, para que, de acá en adelante, las glorias de San Lorenzo, como vos, que hoy te tenemos acá, por suerte, como todo lo que acabo de nombrar, tengan ganas de volver, como los pibes que se van, Julián Palacio, que se fue hace poquito, Gais, tal vez, lo que no pasó con Montillo, lo que no... Pistu Barrientos, que nada, también, vino, pasó una advertencia, fue Colochini, Colochini salió del club, que cincha, que cuando perdimos contra Unión en Santa Fe 1 a 0, que estaba Caruso, que casi estábamos dudando de si salgamos en primera, Colochini había venido de Inglaterra a ver el partido. Sí, es un viaje relámpago. ¿Te acordás? Sí, porque me ha contado historia, digamos, que vos decís, es una locura lo que hacía, viaje relámpago para venir a ver San Lorenzo. Hacía 14.000 kilómetros, pero entonces digo, la gente como ustedes tiene que estar en el club, en diferentes lugares, no digo que te pongan a dirigir o que los pongan a dirigir, si no tienen la capacidad, pero sí para empezar a transmitirle a los más chicos. Vos ahora te fuiste a jugar unos meses al club de Torri en Mendoza, muchos pibes. Sí. ¿Y cómo era tu trato con los pibes? No, yo el trato normal, como soy con todo el mundo, por ejemplo, el otro día fui a la cancha y me puse a hablar con Palacio, Andro Vestuario, como si nada. Pero digo, ¿los pibes se escuchan en los grandes? Si le decís, che, por ejemplo, agarrás un Ciro Rosaneo o un Sabela, no es el caso porque capaz que no tenés confianza, o sí, pero digo, mirá, no salgas, retroceder, acompañar, ese tipo de consejos se dan en Tro Vestuario. Sí, siempre se le da, la verdad que son jugadores que tienen muchas condiciones, digamos, nosotros con el tiempo hemos aprendido, fuimos aprendiendo, seguimos aprendiendo y uno siempre a los chicos lo quiere aconsejar para que no le pase por ahí lo que le pasó a uno cuando arrancó. Y cuando estás adentro de la cancha y las cosas no vienen bien, ¿se escucha a la gente cuando alienta? ¿Al hincha de San Lorenzo se lo escuchó? ¿Vos lo escuchaste? Siempre se escucha, todo se escucha. ¿Las puteas también? Sí. ¿Y cuando sos más pibes te hacen depeler un poquito las patas o te pesa un poco o te pone nervioso? A ver, te pone nervioso, sí, no te voy a andar mintiendo, pero bueno, van en el carácter de cada uno. Claro. Pero obviamente si la gente, yo recién decía el domingo tenemos que todo alentar, hay que llenar la cancha y no putear el domingo, a nadie. El otro día la ligó Ceto, la ligó cualquiera, porque vos y yo me putean a mí, vos te putean a vos, no te putean a otro, porque la gente está tan enojada con todo lo que pasa que tiene la necesidad de putear. Y se la agarra con el primero que aparece, y tal vez no con el responsable, y aunque haya responsable, en los malos momentos de San Lorenzo, que fue un poquito antes que vos llegues, en el 2013, 2012, cuando se salva del descenso, 2011, perdón. Pasa que, perdón, yo me cruzo con gente en la calle, hincha San Lorenzo, y tiene miedo de volver a pasar eso. Es que es lógico, pero para que eso no pase, la dirigencia tiene que hacerse cargo, esto corre por mi cuenta, ¿eh? Y nosotros, hincha, tenemos que acompañar a los dirigentes que están, después, en dos años votemos lo que queremos, ¿eh? Votemos a otros si no queremos más a esto. Pero digo, hoy es el momento de acompañar, pero para eso también hay que aparecer los que no están, ya lo hablamos. Pero digo, quiero volver a lo que es la gente de San Lorenzo, que ha transmitido, te tocó algún partido, te acordás de algún partido que esté medio así complicado, y bueno, los de la Copa. El día del 3 a 0 fue? El día de cuando entramos por la ventana, el murmullo que estaba, que teníamos que hacer un gol más, que en Chile se mataban a goles, y bueno, nada, a ver, nos pasó cuando viajamos a Catamarca, que perdimos la Copa Argentina, la gente que acompañó, digamos, la gente siempre acompaña, siempre va a estar, pero bueno, esto es fútbol y sabemos que cuando te toca a la mala, te toca. Claro, pero hay que pelear a la mala, hay que poner la cara al mal, como dice, al mal momento hay que poner una buena cara. Y sí, a ver, por ahí uno piensa de que uno no hace lo mejor, pero trata de desforzarse al máximo y por ahí las cosas no salen, cuando no están saliendo no van a salir. Claro. ¿Y cómo se revierte eso? No, a ver, hoy lo mejor que puede pasar es, termina el torneo ya el fin de semana que viene, unas buenas vacaciones en el buen sentido, y bueno, arrancar de cero con el nuevo proceso, nuevo técnico con el que venga, y bueno, a dar lo mejor por este San Lorenzo. Hoy no lo agarré como compañero, sino que vino, cayó, me agarró haciendo catarse, así, pinche Mercier.